Al no tener un control estricto de las inspecciones sanitarias de las autoridades municipales que se realizan en los mercados de la capital del estado, estos laboran en condiciones insalubres, ya que mantienen la carne expuesta a tener contacto con fauna nociva. Hay muchas veces que colocan la carne en las mesas directo y no hay un lugar como una cámara fría para mantenerla del tiempo en que se dejó la carne hasta que la va a procesar el carnicero como tal. Muchas veces el dejar las vísceras sobre la misma mesa o a veces no en el suelo, bueno, alrededor del suelo, aunque sea en una cubeta, pues es fácil que cualquier fauna nociva se acerque a ella. En estos mercados se pueden observar perros y gatos buscando comida cerca de las instalaciones de los carniceros, lo que representa un grave riesgo de focos de infección en la población. Se realizó una inspección en el mercado conocido como el Mercado Viejo, donde se encontraron irregularidades en el manejo de la carne. Encontramos hasta cierto punto algunas medidas, o sea, algunas faltas en las medidas de higiene, los cuales se les levanta un acta, que es como se lleva a cabo el proceso administrativo, con las faltas que están cometiendo. Después de esa acta se le manda un oficio de amonestración a percibimiento, ya sea al dueño del local o al introductor de la carne. José Pérez Ramírez, coordinador de salud municipal, comentó que se les han impartido pláticas a los líderes carniceros de los mercados sobre higiene y manejo de alimentos, pero esto no es suficiente para lograr combatir los riesgos a los que está expuesta la población al consumir esta carne contaminada. Con imágenes de Marcial Matínez para Notivisión, Erika Novelo. Gracias por ver el video.